... Representantes de hermandades y asociaciones de veteranos de la Legión... ...de distintos puntos del país han entregado sus respectivos banderines... ...al Museo de la Legión de Ceuta, en un acto sencillo... ...el Comandante General de Ceuta, Marcos Yago Navarro... ...junto al Coronel Zacarías Hernández Calvo... ...han recibido los distintos símbolos... ...que han entregado con cariño a nuestra ciudad... ...quieren estar representados en uno de los rincones... ...con más historia del país... ...el Coronel recogía uno a uno los banderines... ...y los iba colocando en un stand que se había dispuesto para la ecuación... ...asimismo ha declarado que se buscará el mejor rincón del museo... ...para que todos los asistentes que lo visiten... ...puedan disfrutar de esta nueva colección... ...es la primera vez que este acto se realiza en nuestra ciudad... ...por eso ha sido acogido con mucho cariño... ...por parte de la Comandancia General de Ceuta... ...el Comandante General Marcos Yago Navarro... ...ha agradecido a todas las hermandades... ...de asociación de veteranos de la Legión... ...el detalle que han tenido con Ceuta... ...además de desearles que puedan disfrutar... ...de los actos organizados... ...para celebrar la conmemoración de los 102 años de vida... ...hasta 32 hermandades de la geografía española... ...son las que se han desplazado hasta nuestra ciudad... ...para disfrutar de unos emotivos actos... ...el acto ha terminado, rompa un fila así... ¡Bien!